Alfredo se dirige al museo que alberga una de las colecciones arqueológicas más valiosas de las Américas, el Tesoro de los Quimbayas, que desde finales del siglo XIX está en España. Para este arqueólogo, pese a que las piezas fueron un regalo del presidente colombiano a la corona española, el Tesoro debería volver a Colombia. Los mármoles de Partenón son para la identidad griega lo que el Tesoro de los Quimbayas puede ser para la identidad colombiana, en términos de identidad cultural, quiero decir. Es decir, es un conjunto de piezas verdaderamente excepcional, único en el mundo, y que aquí están completamente minusvalorados. El Ministerio de Cultura Español, que no autorizó la grabación dentro del edificio, insiste en que los museos estatales están pasando por un proceso de revisión y recontextualización de la información y obras expuestas. Del Museo Reina Sofía se dice que es el centro de arte contemporáneo latinoamericano más importante del mundo, pero está en Madrid, y como nos cuenta su director, recientemente y por primera vez en su historia, hay una persona de América Latina a cargo de la colección regional. Necesitamos a gente que realmente puedan hablar por sí mismos y puedan generar sus propios relatos, sobre todo cuando hablamos de minorías que tienen unas características concretas que a lo mejor es la población. Digamos, no vivimos esos mecanismos de diferencia, de opresión o de racismo, con lo cual es muy muy importante que sus propias voces sean oídas precisamente para no cometer errores que históricamente se han cometido ya muchas veces. Andrea Pacheco, curadora de arte chilena, añade que descolonizar significa además romper con la narración colonial arraigada que ha formado la identidad actual de la sociedad española. No es posible hablar hoy día de decolonización sin hablar de antirracismo. Si España hubiese basado su identidad en la riqueza cultural que tuvo esta península antes de 1492, sería mucho más fácil aproximarse a estos relatos. Una conversación difícil y que aún sigue pendiente entre culturas entrelazadas desde hace más de cinco siglos, pero con un pasado que aún causa mucho dolor.